Hola perritos y cachorritas, soy su amigo Omar Sandoval, el perro dista, y como ustedes saben hoy hubo una manifestación frente a la municipalidad de San Pedro de Antón. El alcalde y parte de su corporación se encerró en el baño que da al salón municipal y pusieron a un guardaespaldas para que no intentaran abrir la puerta. Los vecinos salieron al parque a gritar sus consignas. Llegó Eddie Sinay, concejal segundo, a decir que quería un diálogo y que pasaran al salón municipal. Al llegar a la puerta, uno de los guardaespaldas que estaba con el alcalde, son tres guardaespaldas, me cerró. La puerta para que no entrara. Los vecinos se exigieron que se me dejara. entrar, pues era su garantía de que exigieran las demandas de los demás compañeros que no pudieron llegar. Al final, confronté al alcalde y le expuse que su actitud de no permitirme el ingreso no era lo correcto. Pregunta, ¿por qué le dijo a su guardia de seguridad que no me dejara entrar? Tomar tanto las partes que he tenido. Es mi trabajo periodístico, tenés que entenderlo, estás sujeto a escrutinio público. Imagínate si eso es aquí con gente, ¿qué me espera en la calle cuando encuentra tus guardaespaldas? Realmente, con todo tu estudio que me has dicho que tenés, tenés que saber qué es, qué es noticia y qué es típico. Pero lo que has atado únicamente vos, por situaciones de ataques, es tu nombre simple y sencillamente. Es tu percepción únicamente. Todos los sentís un ataque. Mirás todos mis videos, te expongo que hay agujeros en la calle, que hay gente en peligro por las diferentes situaciones. Y en vez de enviar a reparar esas situaciones, te sentís atacado. Así no es la cosa, señor alcalde. Así no es la cosa. Entonces, por favor, no envíe a tus guardaespaldas a estarme reteniendo para que yo no realice mi trabajo. Porque eso no es correcto. ¿Qué opinas de la actitud del alcalde? Y si eso hace con un periodista. ¿Qué podemos esperar de un vecino común y corriente que no esté de acuerdo con lo que él hace? Ayúdanos compartiendo este video. Gracias vecinos por su tiempo. Hasta la próxima.